La primera situación sobre la respuesta del director general de planeación que nos dice que no están, primero, la atención que tenemos dentro de las autoridades yo la veo un poquito fría, dentro de los departamentos vaya pues nos dijeron bueno para que no estén tanto tiempo los atendemos de una vez, vengan mañana pero no hubo respuesta como dice el compañero, no hubo una respuesta ni favorable mucho menos vamos en la misma Y fue ni va Así es, exactamente así es Información en Mazatlán, Sinaloa